Todos los años llega la entrega del Oscar y puede haber dudas con respecto a la película triunfadora, como en esta edición, como el año pasado, aunque no es lo usual. Pero los rubros que menos disputados parecen, ceremonia tras ceremonia, son los de los actores protagónicos. Sus nombres vienen avalados por sus pares, en los premios SAG los entrega el Sindicato de Intérpretes, y suelen haber ganado uno de los dos Globo de Oro, que reparten drama y comedia barra musical. Esta noche escucharán seguramente los discursos de Francis Norman, por tres anuncios por un crimen, y Gary Oldman, por las horas más oscuras. El rubro donde este año hay una fija también es en el de mejor dirección. Guillermo del Toro viene barriendo con los galardones de distintas asociaciones de críticos, más el Globo de Oro y el BAFTA, amén de que el propio gremio de realizadores de Norteamérica lo eligió como el mejor del año pasado. Si después la mejor película corresponde al mejor director, que sería lo lógico, la forma del agua será la gran vencedora de la noche. Si no, será la ridícula es de que el mejor director no hizo la mejor película, ni la mejor película la hizo el mejor realizador. Entre los actores de reparto suele haber sorpresas. Entre los masculinos, todo parece dirimirse entre el policía racista que quiera redimirse en tres anuncios por un crimen, y William Dafoe, que compone si golpes bajos al manager de un motel de Pocahont en el Proyecto Florida, estrena en breve. Para el Oscar a la mejor interpretación femenina de reparto también hay una amplia favorita, a Jason Hanley, por interpretar a la madre castradora y abusadora psicológica y físicamente de la patinadora artística Tondiardín en Yo soy Tondia. Podría sorprender Lauria Metcalf, la madre de Lady Bird. Entre los que ganan los guiones originales adaptados, se supone, debería surgir también el ganador al mejor filme. Pero nunca se sabe. Difícil que Llámame por tu nombre gane otro premio que no sea el de guión adaptado para James Ivor y el 7 de junio cumple 90 años. El director de Un Amor en Florencia y lo que queda del día nunca ganó uno. Y la balanza entre los libretos de tres anuncios, y la forma del agua parece inclinarse por el del británico Martin Donag, que ni siquiera figura entre los cinco directores nominados. Pero ojo con huye, ya que el primer hizo Jordan P.L., 38 años, negro, tiene tres nominaciones, película, director y guión original, y por Los Ángeles se habla de que no se quedaría con las manos vacías. Algo similar a lo de Ivor y sucedería con Agnes Varda quien la academia le entregará un Oscar honorario, por lo que tal vez se pierda el premio al mejor documental por Visajes Villajes. Igual no se lo pierdan. Estrena este próximo jueves. Y en dirección de fotografía, si Roger Diakins tras trece candidaturas sin poder irse a su casa con la estatuilla, esta vez por Vlado Runner 2049 tampoco se lo lleva, es que este 2017 que se premia no ha sido pródigo en grandes películas, ni que se harán recordadas dentro de unos meses. Como mejor película animada, Pixar se llevará otra estatuilla, este año por Coco, y Chile haría historia, llevándose el primer Oscar por una mujer fantástica, de él, nacido en la Argentina, pero, chileno Sebastián Lelio. También, redondeando, se supone que los rubros de arte técnico se repartirán mayoritariamente entre la forma del agua, música, diseño de producción, y Dunkerque, edición, mezcla de sonido, edición de sonido, terciando entre ellos Vlado Runner 2049, efectos visuales, y las horas más oscuras, maquillaje y peinado.